Música El cuento que hoy vamos a revisar en este espacio preparado para ustedes se llama Cosita Linda. Este cuento comienza así. En un zoológico vivió un gorila. Un gorila que aprendió a hablar con lenguaje de señas. Sus cuidadores le enseñaron a hablar ese lenguaje. Cuando quería algo, se lo pedía a sus cuidadores haciendo sellas con las manos. Él parecía tenerlo todo. Pero, ¿adivinen qué? Él estaba triste, muy, muy triste. ¿Por qué estaría triste? Nos preguntamos. Un día le dijo a sus cuidadores, yo quiero un amigo. Entonces, sus cuidadores en el zoológico pensaron, no hay más gorilas y no sabían qué hacer. Entonces, uno de ellos tuvo una idea. Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda. No te la comas, le dijo uno de los cuidadores. El gorila se encariñó con Linda. Le daba leche, le daba miel. Jugaban juntos todo el día. Eran felices, muy, 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 muy felices. Parecían tenerlo todo. Dormían juntos. Jugaban. Hacían todo, todo, todo juntos. Ellos se querían muchísimo. Fueron felices, mucho tiempo. Un día, más bien una noche, en que estaban viendo una película, el gorila cada vez más enojado, terminó por oscurecerse. Se enojó muchísimo. Esta película, quizás alguno de ustedes la conoce. Es King Kong. Y eso al gorila lo molestó. ¿Y qué pasó? Rompió el televisor. Los cuidadores entraron corriendo. ¿Quién rompió la televisión? Preguntó uno. Vamos a llevarnos a Linda, dijo otro. Y el gorila se asustó. Se asustó muchísimo. Él no quería perder a su amiga. Entonces, el gorila miró a Linda. Linda miró al gorila. Entonces, ella comenzó a hablar en señas. ¿Y adivinen qué? Fui yo. Yo la rompí, dijo Linda. Entonces, los cuidadores rieron a carcajadas. ¿Y sabes qué pasó? Linda y el gorila vivieron felices por siempre. Un micrófono para que nos cuente un poquito qué les pareció la historia. ¿Puedes ahora? Pues si quieres, puedes conectar el audio. Ahora sí. Yo lo escucho, vaquito. Así que vayan hablando de uno. Pueden levantar su dedito para que vayamos hablando en orden. Ahí tenemos a Luz Bravo. ¿Qué pasa, Bu? Cuéntame. ¿Alguien ha tenido un amigo especial? ¿Un amigo quizás de otra raza? ¿Una mascota? ¿Sí? Sí. Sí, alguien dijo sí. ¿Qué tal? ¿Le gustó la historia? Sí, tú, Linda. ¿Qué tal? 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 ¿Conocen lenguaje de señas? ¿Sí o no? ¿De enseñas? Más o menos. Sí, alguien dice que sí. Sí, súper. Sí. ¿Cierto? Los gorilas en los zoológicos normalmente aprenden a hablar con lenguaje de señas. Y para los amigos que no saben, esta historia está basada en un hecho real. En un zoológico, un gorila que se sentía solito, le comentó, le dijo con señas a sus cuidadores que quería a alguien, un amigo, y dos cuidadores le llevaron un gatito. Entonces, el autor de este libro se basó en esta historia para hacer este cuento. ¿Qué les parece? ¿Ve? Todas las historias reales se pueden transformar en un cuento. ¡Qué lindo! Sí, era lindo. Sí, lindo, ¿cierto? A mí me gustó. ¿Te gustó? ¡Qué bien! Gracias. ¿Alguien más? ¿Tienen un amigo diferente? Yo sí. ¿Sí? Súper. Sí, una perrita. Una perrita. Bien. ¿Cómo se llama tu perrita? Margarita. Margarita, qué lindo nombre. Muy bien. Gracias. Sí. Súper, súper, ¿cierto? Tengo una... Una salida. Luz Bravo, ella ha levantado la manito harto rato. Desactívala. A lo mejor ya nos pueden contar sus cuentos, sus mejores amigos. Luz, si quieres puede activar tu micrófono, porque vi que levantaron la manito delante. ¿Tienes? También hay de otra manito levantada. ¿Te queremos hacer si largo? Hay una película. Hay una película que tiene una historia muy parecida a esta. Iván. Tres manitos levantadas, ¿sabes? Manitos. ¿Tres manitos? Ahí. ¿Laura? ¿Laura te fundió? Hola. ¿Te gustó? Hola. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muy bien. Súper. Tenemos un amigo de peluche. También es un muy buen amigo. ¿Un amigo de peluche? ¿Qué? Amigos y amigas, yo les cuento que este es la primera historia que hoy tenemos para ustedes. ¿Ya? La próxima semana tenemos una visita especial. El próximo cuento no va a ser acá en la biblioteca. Va a ser en un lugar un poquito más lejos, más alejado. En Kenchi. ¿Ustedes conocen Kenchi? ¿Está en Chiloé? ¿No? ¿No lo conocen? No. La muñeca es de Chiloé. Ah, qué bien. ¿Alguien sí lo conoce? Perfecto. No, no lo conozco. Me la trajeron de regalo a mi figura. Muy bien. Entonces, amigos, la próxima semana tenemos otro cuento muy especial para ustedes. Este cuento va a ser en otro lugar. Como les dije, un lugar más lejos. Un lugar más trío, más húmedo, más lluvia. Donde hay unas casas bien altas que les ponen unos palitos bien largos. Esa imagen es de Chiloé. Si alguien ha visto una foto así, esa imagen es de ese lugar, de Chiloé. ¿No? Sí, súper. Sí, la han visto. Qué bueno. Bueno, desde ahí va a ser el último cuento. Así que, para que se conecten ese día, el próximo jueves, en este mismo horario. Este espacio está pensado para ustedes y por eso se llama Un Cuento a Muro. ¿Súper? Súper. Bien. Ya. Gracias. De nada. Ya, amigos, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Chau. 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 Vamos a despedir a nuestro amigo. Chau. Chau. Muchas gracias. Un abrazo gigante para ustedes. Chau. Chau. Un abrazo gigante para nos acompañarnos hoy. Gracias. Acuérdense. El próximo, perdón. El próximo. Gracias por el cuento. Tenemos otro cuento para ustedes. Perdón. El próximo jueves. Me contó el libro. Para que se puedan conectar. Chau. 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 Gracias.